Pueden ir a ver los videos del combate. Serían las recomendaciones para mientras vemos qué pasa con los canales y no pierdan la sintonía, es que vayan a Facebook, a la página del Sabor 4K o en YouTube también vayan al canal de Viajando mientras vemos qué pasa con el canal principal y los demás como el cocinando con los chambres, los bichos, series, Sabor 4K, Sabor 4K Junior y el Sabor 4K principal, todo eso han sido hackeados y solo aparece un mensaje que dice que han sido cerrados porque infringen las normas de la comunidad. Así que es lo que tenemos hasta el momento. Están cerrados, están hackeados, no se puede acceder a ellos. Solo han dejado, por el momento, viajando con el Sabor 4K y con el de casos e historias de la vida real. Son los únicos dos que han dejado vivitos. Buenas, no hay ninguna.